Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. La belleza que no es solo mía, que también pasa sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa, el mundo sorrindo se enche de gracia y se queda más lindo por causa del amor. Buenas noches, bienvenidos al programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias Agrocampus Radio. Hoy vamos a conversar sobre un cultivo que puede ser muy poco conocido en el país, que es la vainilla, pero de mucha importancia económica a nivel mundial. Y son de las cosas que uno nos explica teniendo aquí en nuestro bosque la posibilidad de este cultivo que, aunque no es fácil establecerlo, pues tenemos un potencial con él. Y decía que uno nos explica cómo en un país que busca aprovechar las condiciones del bosque tropical, del bosque húmedo tropical, en vez de establecer monocultivos, etc., no aprovechamos cultivos como este que se da bajo el bosque y es una buena alternativa ante los problemas de sustitución de cultivos ilícitos. Como ven, pues es un tema interesante, sobre todo en estas estrategias económicas, en estas zonas conflictivas. Para hablar de ello, tenemos a dos invitados, dos profesores de nuestra facultad, que vienen haciendo trabajos de más de alrededor de unos 10 años o más sobre esta especie. Son el profesor Flavio Humberto Moreno Hurtado, ingeniero forestal, magíster y doctor en bosques y conservación ambiental y en biología. Y a la profesora María Claudia Díaz Gómez, ingeniera forestal, magíster en bosques y conservación ambiental y doctor en ciencias agropecuarias. Les doy la bienvenida, profesora María Claudia. Muchas gracias por la invitación y esperamos que este programa sirva de motivación para que la gente se interese en este cultivo. Profesor Flavio. Muchas gracias igualmente por la invitación, un saludo a todos los oyentes y esperamos pues que esta conversación resulte interesante y amena. Sí, yo creo que interesante y amena, pues hablar de lo que a uno le apasiona siempre es muy bueno. Ustedes nos han ilustrado sobre la importancia, el potencial de este cultivo y estas investigaciones, no sé si todas, pero si varias, las han hecho en la Estación Agraria Cotobé. Sí, nosotros tuvimos dos proyectos en Cotobé. Tuvimos un cultivo que lo dejamos un tiempo como un cultivo demostrativo y lo visitaban pues periódicamente pues varios grupos, no solo de las universidades, sino de otras universidades. Porque es un cultivo que es muy llamativo y es, digamos, raro porque no es común, entonces era muy interesante que los estudiantes fueran y lo conocieran y yo creo que es una manera también como de ir propagando pues la idea que ese es un cultivo que se puede establecer en Colombia. Sí, a ese punto voy, porque pues yo soy, yo creo que todos no, uno es enamorador de nuestras estaciones agrarias y uno quisiera que nuestras estaciones agrarias fuera referente a nivel nacional y mundial de las cosas que han hecho, que hemos hecho, que han hecho nuestros profesores. Lastimosamente cosas tan buenas como esta y otros proyectos no cuentan con los apoyos y se van acabando y es como si no se hubiera hecho nada en Cotobé o en las otras estaciones agrarias, ¿cierto? Se han hecho trabajos muy importantes, hombre, hay que pensar de verdad cómo logramos que en esas cosas tan importantes permanezcan, duren en el tiempo y sean referentes a nivel nacional e internacional, como lo que contaba de la vainilla que venía mucha gente pues a visitarnos. Además también la posibilidad de seguir haciendo investigaciones en esos mismos cultivos, que ya se les tiene una historia. Claro, pero hay que, vale decir algo, los proyectos tienen una vida, un proyecto de conciencia tiene una vida de dos años, entonces mientras el proyecto está vivo uno tiene pues plata para pagar trabajadores. Insumos. En la época seca es necesario poner riego, la vainilla vale decir, es una planta que crece en materia orgánica, entonces hay que estar aplicando con pozo materia orgánica para la nutrición, hay que fertilizar, hay que dar un manejo. Y entonces mientras hay dinero, pues el cultivo se mantiene, se acaba el proyecto y entonces dijéramos, en parte debido a la crisis financiera de la universidad, la universidad no cuenta o no contaba, nosotros nos dijeron, ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos plata porque el proyecto se terminó, la universidad no tenía plata para sostener el cultivo y simplemente el cultivo se terminó. Así de sencillo, muy doloroso. Por fortuna quedan las publicaciones, quedan los estudiantes, quedan muchos productos, pero sostener un cultivo en el tiempo es costoso y eso es lo que no hemos logrado. Ojalá que con las nuevas estrategias de financiación puedan tener dinero para sostener toda esa cantidad de ensayos que son muchísimos, que eso es muy costoso tenerlo, pero que es un patrimonio a la hora que necesitan. Les voy a contar una anécdota personal. Nuestro cultivo en Cotóe se terminó porque no teníamos plata, pero uno, claro, enamorado de la vainilla, pero nosotros tenemos una finquita que es como decimos una servilleta y allá tenemos nuestra vainilla. Cuando alguien quiere ver un cultivo de vainilla lo llevamos a la finca nosotros porque allá tenemos una persona que nos ayude y lo sostiene. De lo contrario, no habría nada que mostrar. Esa es la triste realidad. Pero qué bueno escuchar eso porque de eso se trata la vida de las pasiones, ¿no? O sea, la vainilla es algo que ya es de ustedes, la tienen en su casa, en su... Y hay otros cultivadores, digamos, particulares, pues, o empresas privadas que están empezando a tener cultivos, pues, ya más o menos importantes, pero la información es muy restringida. Entonces, es la universidad la que puede decir, aquí está la información y es de todos. El que quiera saber de vainilla lo puede ver en los cultivos, el que quiera saber de vainilla están los libros y las publicaciones. Esto de estos cultivos, ¿cierto? Se vuelve como una cuestión geopolítica porque lo que estás diciendo que la información, lo mismo pasa con la cannabis, hasta que la industria farmacéutica no se interesó, entonces ya no es ilegal, se vuelve como una cosa geopolítica. Pero hay una cosa muy interesante, pues, yo soy agrónomo y entonces hay un tema que ustedes plantear, o dos temas. El primero, la vainilla como cultivo empieza a dar a los tres años si se les hacen los cuidados. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son los cuidados que hay que hacerle para que produzca a los tres años? Sí, pero también decían que la vainilla es nativa de nuestros bosques y que allí algunas comunidades lo que hacen es cosecharla, o sea, no le dan manejo. Entonces, cuando uno la empieza a cuidar, se vuelve como esquiva. Y cuando esté en sus condiciones naturales, no sé si en sus investigaciones han hecho como esa fenología en las condiciones naturales, cuánto se demora para empezar a producir. Sí, yo digo que igual, porque la planta, pues, tiene como un ciclo y ella necesita llegar como a acumular una cantidad, digamos, como de biomasa vegetativa para tener como los suficientes elementos, pues, para empezar la primera floración. Pero lo que es cierto es que en esas comunidades que hacen extracción, la producción es muy bajita. O sea, cualquier producto, yo diría que de extracción, la producción es bajita. Además, en condiciones naturales, la polinización la hacen abejas, entonces la polinización es muy aleatoria, o sea, poliniza cuántas flores. Mientras que en un cultivo, la polinización es manual, entonces uno puede garantizar que aumenta la producción. Entonces, lo que hacen estas comunidades no es su única actividad, ellos, pues, además, tienen muchas otras, dijéramos, actividades en su sistema productivo y una de ellas es hacer recorridos por los bosques y coger, pues, unos cuantos frutos de vainilla, entre todos reúnen ya una vainilla de mayor cantidad y la comercializan. Pero si uno quiere que eso sea una producción que sea estable para una familia que le rinda, digamos, un ingreso permanente, debería ya pasar como a un nivel mayor de manejo. Pero ya hay un detalle técnico que es importante. El llenado de frutos exige mucho de la planta. Es muy exigente. Es muy exigente. Entonces, en condiciones naturales, hay unas abejitas, las euglosinas, que de una flor, que es un racimo, que puede producir, de una florescencia, que produce, puede producir... 12, 15 flores. 15, 20, 30 flores, depende. Una abeja, esas abejitas fertilizan una o dos, entonces salen una o dos vainillitas. Entonces, en una gran mata, usted tiene 10 vainillas. Cuando usted tiene el cultivo, usted puede polinizarlas todas, si quiere. Y sucede que, porque lo hemos hecho, eso es parte de nuestros resultados de investigación, cuando usted se emociona mucho y poliniza mucho, porque hay que polinizarlas manualmente, las poliniza todas, prácticamente mata a la planta. O la planta se estresa mucho y es donde el fusario no ataca. Entonces, hay un trade-off o una relación inversa entre producción y estado fitosanitario de la planta. Entonces, por ejemplo, ese es un punto que nosotros tenemos que afinar. Nosotros creemos que, creemos, pero eso no lo hemos sistematizado, que no se pueden polinizar máximo un tercio de las flores que produce, que de todas maneras es mucho más que en condiciones naturales, pero lograr un punto de polinización para que la planta siga vigorosa para la próxima cosecha. Entonces, mira, aquí hay unos detallitos, pero eso tiene que ver con eso. Es como la capacidad fisiológica. Yo no he trabajado con vainilla, pero sí con frijol voluble, y es exactamente igual. Cuando uno ve una inflorescencia bonita que espera una producción, dicen no, porque la planta no puede sostener tanta producción. Y lo que hablaba del manejo hasta los primeros tres años es como mantener la planta saludable, vigorosa, haciendo... Pues, digamos, nosotros hemos tratado de, como decíamos, que los tratos sean orgánicos, compost, mucho tipo de fertilización, como de este tipo, y también hacer control sanitario y utilizar de pronto mejor microorganismos controladores de estos hongos, en vez de empezar a usar fungicidas, pues que a la larga es mucho más difícil de manejar, pues, posteriormente. Entonces, también tratar de hacer como una producción como más sana, pues, en ese sentido. Hay un detalle adicional. La vainilla es una planta hemiepífita. Es decir, ella arranca abajo y va trepando, va trepando, va trepando. Ella en el bosque trepa y llega al docel. Entonces, en condiciones naturales, la cosecha es muy complicada, porque se tiene que subir hasta arriba a la copa a recoger los frutos. En condiciones de manejo, parte del manejo es lo que llamar la guianza o el guiado de la planta. Ahí es que, como es un vejuco que va creciendo, entonces, no se puede dejar crecer mucho, se arranca y se baja, para que siempre esté a una altura máxima de dos metros. Haga de cuenta que usted puede tener un emparrado parecido al cultivo de maracuyá, en fin. Entonces, usted tiene que tenerlo enredado en las horquetas de los árboles o le pone algún soporte para que la planta esté accesible. Entonces, usted ve las flores, usted las poliniza, pero ese trabajo, porque la planta, cuando está muy vigorosa, puede crecer fácilmente dos o tres entrenudos o cuatro mensuales. De manera que, cuando usted se demoró tres o cuatro meses, la planta ya por allá a los cinco metros, entonces le toca ver cómo la baja. Y pasa que usted empieza a bajarla, pues hay manera de hacerlo con un garabato, con una vara, en fin. Pero ocurre mucho que cuando usted se durmió, tratando de bajarla, la quiebra. Y por ahí le puede entrar una infección. Entonces, tiene lo que es eso. En bosques naturales, ella crece en sustrato orgánico, pero como está cayendo jarasca, permanentemente ahí tiene el suministro. Pues usted tiene, dijéramos, un huerto al lado de una casa donde se tiene frutales o tiene sus palos de aguacate y de guamo y qué sé yo. Pues usted necesita, probablemente no es suficiente, con la jarasca que produzcan los árboles, usted les tiene que poner jarasca. Sobre todo si usted quiere que haya una producción que sea rentable. ¡Suscríbete al canal! Pero también digamos que los agricultores, los campesinos son ingeniosos. Pues me decía la profesora María Claudia que conocía los sistemas asociados vainilla, perdón, vainilla, cacao en México. Allá usan mucho también, es con cítricos, con naranjos. Con naranjos. Se podría enseñar, lo que pasa es que como el cacao es, los frutos salen del tallo, sería difícil como de pronto mirar hacia dónde se guía la liana de la vainilla, pero también, o sea, se pueden hacer muchas combinaciones. Pero finalmente el mensaje importante es que usted prácticamente puede asociar vainilla con cualquier árbol que le sirva de soporte y que le sirva de sombra, porque no soporta la plena exposición. Necesita sombra intermedia. Aunque es una planta que resiste la sequía, cuando el periodo está muy seco necesita riego y necesita aplicarle compost o materia orgánica, que es el sustrato, como todas las orquídeas, es una orquídea. Entonces, quien sea gomoso de las orquídeas o lo gome de las orquídeas o haya cultivado orquídeas, el manejo es muy similar a cómo se manejan las orquídeas, que crecen en corteza o en materia orgánica en descomposición. Es eso. Lo voy a querer muy importante, porque ahorita hablábamos de que en condiciones naturales la producción es baja, pero que estas comunidades tienen una pluriactividad de oficios donde pueden traer. Entonces, pueden obtener otros ingresos, otros recursos. Entonces, en estos sistemas que estamos hablando, con frutales, con cítricos, con cacao, sería similar. Está el cacao y ahí está la vainilla. Entonces, se puede hacer un manejo más liviano en el sentido de que no todos los ingresos van a venir de la vainilla. Y yo no hablo de un ingreso más liviano por descuidarlo. No, no. Si no, porque a veces un manejo más liviano también son menores los costos. Claro, menos ingresos. Es que puede ser muy barato. Es decir, usted puede tener, póngales 200 plantitas de vainilla. Hay en el huerto al lado de la casa, lo que llaman el solar, donde la gente tiene sus árboles de frutales, donde tiene sus mangos. Crece muy bien el mango, crece muy bien el limón, el naranjo. Lo del cacao, como decía la profesora Claudia, de pronto es porque la vainilla compite, porque el fruto sale exactamente del tallo. Entonces, pero igual también lo han cultivado. También se puede ser allá. Lo siembran. Pero se lo decía porque en Puebla, en Puebla, México, es un sistema más o menos extendido bajo cacao. Cacao, ok. Bueno, lo siembran con palma de coco. En Guadua también. En Guadua. Finalmente, entonces usted puede tener, ¿y lo maneja quién? Lo puede manejar el ama de casa y los niños, porque usted lo mantiene bajito. Es muy fácil, realmente es muy fácil y eso no cuesta mucho. Esa es una manera, dijéramos, menos pesada. También lo puede manejar, si alguien quiere manejarlo más intensivamente, lo puede construir en casas de techo sombra, para regular la sombra, con riego, ya una cosa más tecnificada, más intensiva, más industrial y también, digamos, que admite los dos niveles. Pero una persona, que es lo que nosotros nos imaginábamos, hombre, sustitución de cultivos ilícitos. Nosotros proponemos, para quien esté escuchando, cómo lograr que la vainilla se inocule. Nosotros decimos, hombre, se inocula, por ejemplo, en Antioquia, en tres o cuatro veredas. Entonces, 10, 15, 20 campesinos que acojan el cultivo, entonces se les da asistencia, se acompañan hasta que producen y ver dónde la venden, porque uno vender, pues, muy poquito, les puede quedar muy difícil. Y una vez eso se logre montar y que la gente vea que funciona, ya eso se riega solo. Pero necesitamos mostrar algunos casos exitosos que la gente vea, que vea lo bueno y que vea lo malo, porque eso, contrario a lo que la gente dice, uy, 700 dólares el kilo. No, me enriquecí en dos años, no es la gallina de los huevos de oro. Pregunta, para obtener un kilo, ¿de cuántas plantas salen? Tenemos que, la proporción es como 5, 6 kilos de verde, se produce un kilo de vainilla curada. Y el curado también es otro proceso, que sería necesario capacitar a las personas para que lo hagan. No es muy difícil, pero tiene su técnica y tiene, sobre todo, muchos cuidados. Es como decir, el beneficio del café, que hay que hacerlo de una manera cuidadosa para sacar de buena calidad. Pero esos 5, 6 kilos de verde, ¿de cuántas plantas se saca? ¿De una o...? No, haga una cuenta optimista, haga una cuenta optimista. Un kilo de vainilla curada son más o menos 200 vainas. Ya. O sea, que cada vaina, entre 200 y 300, o sea, una vaina curada pesa entre 3 y 5 gramos. Si pesara 5 gramos, 200 vainas hacen un kilo, ¿no es cierto? Y una planta le puede dar 20 vainas. Pues para no estresarla mucho, como estábamos diciendo. Para no estresarla mucho. Entonces usted puede decir, bueno, entonces yo saco un kilo de 10, para que no haga una cuenta muy alegre, de 15 plantas, pero después de 3 años. Y no todas las plantas producen todos los años. Entonces, para que sigamos un poco castigando la cuenta, si usted dice, me producen la mitad de un año y la mitad de otro año, y son 15 plantas, o sea que usted permanentemente, para sacar un kilo permanente todos los años, necesitaría por lo menos 30 plantas. Entonces usted dice, ah, tengo 300 plantas, que 300 plantas necesitan 300 árboles, tú te lo quieras, es un área grande. Yéndole muy bien, saca 10 kilos, de manera permanente. Pero usted con 10 kilos, claro que el precio no se va a quedar en 700 dólares, pero si fuera un precio promedio más realista, póngale 200 dólares al kilo, usted está hablando de 2 por 10, son 2 mil dólares anuales, son como 6 millones de pesos que pudiera tener una persona que tenga un cultivo de vainilla como de 300 plantas. Eso puede ser una cuenta muy, incluso muy arriesgado, pues decirlo aquí, porque eso puede variar mucho, pero puede dar una idea, que entonces no es para usted enriquecerse, pero un campesino que tenga tierra, que tenga un rastrojo, que tenga un bosque secundario, que le entre luz, porque no puede ser muy oscuro tampoco. Con cultivo de frutales bien establecido. Sí, con eso es mucho lo que se ayuda, porque si en el mismo huerto está obteniendo otras cosas, como los plátanos, las yucas, el fríjol y todo lo demás, la vainilla puede ser un factor de monetización muy importante, sobre todo que además no necesita vías, porque es que usted para sacar un kilo anual de vainilla curada, usted la saque en el maletín. Lo mismo en plátano. No, usted va a sacar dos millones, un kilo, que sería el equivalente, 200 dólares en plátano o en yuca, esos son muchos los bultos que tiene que sacar, entonces tiene la ventaja de que usted no depende, por ejemplo, de que tenga que tener carreteras, y todo lo tiene en la finca. ¿Qué es lo que se necesita? Pues hombre, impulsar el cultivo, ayudar a la gente, explicarle a la gente, formar a la gente y luego que se organicen para que la gente aprenda a curar y a vender, porque vale decir una cuña también importante, en México la mayoría de los campesinos venden la vainilla verde, no la curan, entonces el intermediario que llega a la compra verde la cura, y entonces si viene la relación de curado a peso seco, ya dijimos que de uno a seis, la relación de precio le pueden pagar un veinteavo de lo que va de la vainilla curada, de lo que va de la vainilla verde, quiere decir que quien se queda con la plata... Es el que cura. Es el que cura, entonces uno montar un sistema donde el campesino no solamente sea el que produzca, sino que aprenda a curar, y luego venda su vainilla curada, o se junten de manera asociativa, cooperativa, etc., para la comercialización puede ser una alternativa muy interesante. Le voy a contar una cosa, el mercado mundial de la vainilla son aproximadamente, varía mucho, pero pueden ser nueve mil toneladas, Colombia no produce ni una, entonces que Colombia diga, yo me pongo como una política de estado, de gobierno, departamento, de lo que sea, vamos a, de esas nueve mil, en el mediano plazo vamos a producir cien toneladas, es que cien toneladas son cien mil kilos, según las cuentas que hicimos ahora, para usted producir cien mil kilos de vainilla ocupa mucha gente, con una platica distribuida en todos lados donde estén, la idea, anota lo que nos quisiéramos, casi que como un legado, y una contribución que pudiera hacer la universidad, sería, si existiera la voluntad política de impulsar el cultivo de la vainilla, nosotros estaríamos más que felices si la universidad como institución, de contribuir, de ayudar para que eso despegue. Pero es que, imagínese, siempre que hablamos de sustitución de cultivos ilícitos, hay varias circunstancias, y una de ellas son cultivos que sean competitivos competitivos económicamente con la coca en este caso, y a qué nos restringimos, a cacao. Exactamente. Y siempre cacao y siempre cacao, pues eso no está mal, pero una posibilidad como la que ustedes están diciendo, con la vainilla, que inclusive se ha saciado con cacao, pero inclusive si queremos conservar bosques, etc., se da dentro del bosque, donde hay un conocimiento local que se puede, en muchas zonas del país que se puede potenciar, Lo que falta es voluntad, o voluntad, no sé, lo que falta es presencia de Estado, que atribuye a eso. Yo voy a cerrar el programa con un ejemplo. En esas series que dan sobre alimentación en Netflix, dieron un programa sobre la miel, el negocio de la miel en Estados Unidos, y China empezó a entrar a Estados Unidos con miel, de muy mala calidad, porque eran criadas las abejas con azúcar, con todo eso, con mieles de esa ciudad, y entonces empezó a reventarse el negocio. ¿Qué hizo Estados Unidos? El Estado montó un sistema de laboratorios para detectar esa miel que no era de calidad, esa miel contaminada, y en la medida que también China iba refinando sus métodos, estos laboratorios se iban refinando. Eso es lo que comentaba entretenido porque parece una película de detectives, ¿cierto? Pero fue el Estado quien se puso al servicio de los productores de miel norteamericanos no va a proteger el negocio porque no era de protección, era excluir prácticas ilegales. Entonces, son los Estados fuertes que no están subsidiando la producción, no, están haciendo una protección. Y lo que dicen ustedes pues de fomentar y la Universidad Nacional, pues aquí tenemos dos expertos, ¿cierto? Que además de conocer la vainilla en su estado natural y de haber recorrido zonas a nivel nacional y en otros países, pues han desarrollado investigaciones propias, ¿cierto? Me imagino que estamos aquí, sabemos del asunto, sabemos el potencial que tenemos para todo, entre ellos sustitución de cultivos, y es donde este país no arranca, ¿no? Teniendo las cosas ahí no arranca. Sí, nosotros, debo decir, hombre, que nosotros cuando empezamos con nuestro proyecto vainilla en el año 2008, era el proyecto de ciencia, tecnología e innovación del Ministerio de Agricultura por cadenas productivas. La promesa del Ministerio de Agricultura era trabajar por cadenas productivas e ir avanzando de manera sucesiva y progresiva en las cadenas. Nosotros pertenecíamos a la cadena de plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines, y entonces ese era como un primer tiempo de muchos partidos, por así decirlo, en vainilla. Nosotros estábamos muy, muy, muy ilusionados. Eso fue muy exitoso, ya sacamos el libro, en fin. Eso era parte del programa Agro Ingreso Seguro, que tuvo un escándalo terrible y ese programa lo cortaron. Entonces, todas las ideas, que yo creo que eran buenas, de desarrollo e investigación por cadenas productivas, todo eso quedó truncado. Y entonces ya lo hemos hecho a través de dos proyectos de conciencia que son de alcances muy limitados. Pero yo quiero como resaltar eso. Ese programa que tuvo el Ministerio de Agricultura y que, infortunadamente, por un escándalo que era otro asunto, todo el programa se cayó. Y yo creo que eso fue un grave error. Porque no estoy hablando solamente de la vainilla, de la papa, del cacao, del café, de todas las cadenas, pues de la cadena forestal, de maderables, de todo. Todo eso quedó truncado y nunca más el Ministerio de Agricultura siguió avanzando, que era una cosa muy prometedora, porque era avanzar, 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 para que eso siguiera. Entonces, eso es lo que a uno le va a pesar, pero aspiramos que a través de este programa, algún día, quienes toman decisiones, logren arriesgarse, hacer una apuesta por la vainilla, que creemos que tiene un potencial muy grande de contribuir a este país. Yo quería también, pues como complementar, diciendo que hay otras iniciativas también, de pronto, de parte de la gobernación por cadenas productivas. Pero si ha ido más a cadenas que son más tradicionales de los cultivos, pues más conocidos, o que consiguieran que puedan llegar a ser más rentables, pues en el conocimiento que se tiene. Entonces, también sería bueno abrirles como un espacio a estos cultivos nuevos, que tienen también mucho potencial, y que no solamente restringirse, como decías, al cacao, al limón Tahití, sino abrir a otras posibilidades. Bueno, muchas gracias, profesora María Claudia, profesor Flavio. Pues no me queda más que, al igual que con anteriores profesores, felicitarlos, tenemos este programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde hemos venido descubriendo, de verdad, un potencial enorme que tenemos en nuestra universidad, y en este caso específico, con una oferta para el desarrollo nacional, como es el cultivo de la vainilla, ¿cierto? Faltan visionarios que vean, de verdad, lo que puede, porque genera mucho empleo, protege el medio ambiente, no presenta la dicotomía entre conservación y producción, bueno, tiene muchas cosas, ¿cierto? Nos falta, de verdad, visión a futuro para estas oportunidades. Muchas gracias, y pues nos volveremos a escuchar en una próxima oportunidad. Sí, Leon Daría, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, siempre a la orden. Ya saben, si quieren cultivar vainilla, estamos a sus enteras órdenes. Preguntan por nosotros en la Facultad de Ciencias Agrarias. Exacto. Que pregunten, me dicen, que es Natura Académica. Agro Campus Radio, ciencia, agro y sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias, que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.